Hay códigos por ahí, hay vídeos por ahí, buscarlos en YouTube. Yo no quería subir el vídeo porque ya han pasado dos días y... Voy volavol, tío. Vale. Y yo no sé de dónde voy. ¿Abajo? ¡Guau! ¿El Pikachu? ¡Guau! Somos el dúo calavera, ¿no? Somos Karol G y... yo qué sé. Y... y Don Omar, ¿no? ¿Tienen algún futuren o no? ¿Tienen alguna colaboración Don Omar y Karol G o no? Tenemos que matarlo, ¿eh? Se ha ido el perro. ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Ay, ay, ay! ¡Que ya están aquí los carries! ¿Por qué me gankean en todas las partidas? Es que es increíble. Es que es una fumada, tío. Es que es 2 vs. 3 en todas las partidas. Menos mal que Festo se la sabe. Menos mal que Festo se la sabe. Bueno, CC Chain, loco, ¿eh? ¡No! ¡No! que buena que bien la ha hecho Chibi y mi Jupita está travieso, ¿no? México está de fiesta ya se me está descargando me gusta el juego miradle a Festo que devuelva el mango me gusta el mango ¡Gracias! Bueno Queda level No hay mucho más papel Uh, espérate Que se está aguantando Que flipas Vamos a esquivar La ulti del Mi ulti ha sido God Lo que pasa es que la gente Pues no me ha leído Las intenciones Oh, que ostión Me han reventado, ¿no? Están locos Esta peña me tiene mucho asco, ¿eh? Hmm Hmm Oh, fuck. Los hojos con los que juego yo no reviven nunca, tío. Una locura. No. 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 creo que mi ulti fue muy buena fue defensiva para salvar a mi equipo para que saltasen para atrás bueno hola Esteban ha estado bien, ¿no? buena United bueno, a ver tampoco es una locura sabéis lo que os quiero decir pero que la he tirado ahí atrás para que tuvieras tanto Mimikyu o quien fuera que tuviera ahí un escape y lo que pego con el Juppa tiene sentido, papá primera partida que gano con Pikachu me tranquiliza mucho Chizzy la verdad me tranquiliza mucho saber que no ganas ninguna partida con un Pokémon y que cuando juegas conmigo decides jugarlo conmigo conmigo